Reconocer el aporte de las madres nicaragüenses a la educación y sociedad en general es el objetivo de las actividades académicas y culturales que realizarán los estudiantes de todo el país. Estamos iniciando esta semana decoraciones, ambientaciones de todos los centros de estudio, conciertos, festivales, recitales de los niños y niñas que estudian inglés, que van a ser también gala de sus aprendizajes artísticos en el idioma inglés, entrega de reconocimiento en una jornada que inicia esta semana y concluye el 30 de mayo, la próxima semana. En saludo a las madres, esta semana serán inauguradas seis obras de infraestructura escolar en varios municipios del país. La mayoría de los proyectos se estrenarán en comunidades rurales. Esta semana celebraremos seis nuevas inauguraciones de centros de estudio que han sido rehabilitados en Chontales, Chinandega, Nueva Segovia y Ginoteca. Las maestras también recibirán reconocimientos por cumplir el rol de madres y educadoras. Asimismo, esta semana más escuelas serán declaradas libres de empirismo docente. Pablo López, TV Noticias.